Hola, me llamo Marisol Gallardo y bienvenidos a los sueños de sol. Pero hoy, antes de comenzar, os quedo con una frase. La vida es aquella que, sabiendo su funcionamiento, no quieres enchufarla. Y ahora sí, comenzamos. Hola, pues hoy diréis de qué vamos a hablar. Bueno, pues hoy tengo todo esto libre. Bueno, tengo aquí mi perfume que me encanta. No sé si darle un poquito de publicidad, pero... Porque, quien quiera saberlo, utilizo el de Alien de Terrimoble. Me encanta. Y me encanta envolverme en ese olor. Bueno, hoy voy a hablar de la fuerza de la mujer. Hoy no voy a hablar de maquillaje, de trucos de maquillaje, ni nada. Sé que este tipo de vídeos no lo ve tanta gente como lo de... Bueno, pues dar trucos de maquillaje, como me maquillo, como me puedo hacer el contouring. Y bueno, pero también hay vídeos que a veces apetece hacerlo. Y hoy, precisamente, estaba hablando con unas amigas y digo, ¿de qué hablo hoy en Fe? Y me dice, pues habla de la fuerza de la mujer. Y digo, pues es verdad. Digo, si es que es un tema que yo creo que a todas nos interese y que es bueno hablarlo. Bueno, pues nada, aquí estoy para hablar de la fuerza de la mujer. Antes de nada diré que, bueno, que me voy a acercar un poquito. Llevo unas pendientes, ya me lo habréis visto que me siguen en otras ocasiones. Que es un momentito. Os voy a dejar en la cajita de información la dirección de Instagram de la persona que lo hace, que es una artesana y llevo unas pulseras que me encantan, que son de mamas lunares, que también tiene una página en Instagram donde pone todas las cositas que tiene. Si os dais cuenta, bueno, pues esta vez no ha sido una mujer que me ha cortado el pelo y me ha dado color, sino que ha sido mi compañera de trabajo. Ya sabéis todas, o quien no lo sepa, que tengo un centro de estética, que comparto trabajo con un compañero que tiene peluquería. Y ahí, pues nos pasamos media vida los dos. Bueno, pues voy a cortar el rollo y voy a ir a lo que voy. La fuerza de la mujer. Diréis que por qué voy a hablar de este tema. Porque yo a diario hablo con muchas mujeres. Y no es que vaya a contar aquí la historia de cada una, no, pero hablamos. Y hay historias muy interesantes, cosas muy interesantes de las que hablamos. Somos esclavas de nuestros propios miedos. Y eso a veces no es bueno. No es bueno serlo, pero a ver quién nos enseña a romper con ese miedo y a quitárnoslo, ¿verdad? Bueno, pues tenemos mucha fuerza las mujeres. Y de hecho estamos luchando mucho por nuestros derechos. Porque todavía equitativamente a nivel laboral no estamos equiparados con el hombre. Y bueno, esto no quiere decir que yo me considere una hembrista, ni una feminazia, ni nada de esto. Me considero una mujer. Y como tal, es lo que puede ser feminista. Bueno, pero ya está. Yo siempre lucho y lucharé por los derechos de la mujer. Es curioso porque, claro, en mis libros siempre hablo de mujeres. En mi primera historia hablé de mujeres. Y siempre creo que hay un toque especial de alguien que he conocido. De alguna historia, de algún... Otras veces es pura imaginación. Pero vayamos centrándonos por temas. Ahora ya no. Ahora criamos a los hijos en una libertad diferente a la que nos criaron a nosotros. Nosotros... Yo tengo 55 años. Y cuando a mí... Cuando yo era pequeña, cuando tuve mi infancia, mi juventud, pues había muchos tabúes. Y había cosas que no hablábamos. Y había... Pero eran otros tiempos. Y yo siempre digo que es normal. O sea, muchas veces nuestras madres no sabían explicarnos ni decirnos cosas. Pero era normal. O sea, es que ellos se criaron así. Y vamos, gracias a Dios, evolucionando y no involucionando. Entonces, yo no le he hecho las culpas a ellas, ¿no? De que... Bueno, era un poco de ignorancia ante todo. Todo era tabú. El sexo. El amor. Era todo como... Ten cuidado, ten cuidado. Y nos criaron en el miedo. En el miedo a quedarte embarazada. En el miedo a... Cuidado con quien vas. En el miedo a... No hagas eso por el que dirán. Yo hay cosas que a lo largo de mi vida he ido rompiendo, ¿no? Porque te das cuenta que no puedes vivir toda la vida pensando en el que dirán los demás. Porque no sería justo. Entonces, yo no vivo pensando en el que dirán los demás. Pero sí que vivo, pues, un poco... Yo siempre soy una persona que no me gusta, nunca hace daño. Y a lo mejor eso puede ser un problema o no. Pero bueno, yo intento ser lo más coherente conmigo misma. Aunque a veces me cueste. Y bueno, me pica un poco loco. Y bueno, pues eso que... Que todos... Todos nos sabemos de todo, ¿verdad? Que desde que nos hemos criado hasta que vamos llegando a una edad más o menos adulta. Hasta que nos hacemos ya... Pues bueno, con 55 años ya llevamos mucha vida vivida. Tenemos muchas cosas dentro de una mochila que nos cuesta sacar. Y que yo creo que la puedes contar a una o dos personas, pero punto. Y seguirán ahí. Y a veces te machacan y otras veces no, no. Pero bueno, es cosa que todos vamos llevando en nuestra mochila. Yo creo que tanto hombres como mujeres siempre llevamos cargas dentro de una mochila que a veces pesan tanto que necesitas quitártela, desahogarte y seguir hacia adelante. Yo creo que la mujer tiene fuerza y tiene que tener mucha fuerza al tomar una decisión a la hora, por ejemplo, de... Bueno, pues a la hora... Yo he escuchado muchas mujeres en mi centro. Algunas veces, pues... Tanto ellas como yo ya tienen tal confianza que hablamos de temas como más personales, ¿no? Porque al fin y al cabo, un centro de belleza puede ser un lugar muy frío. Porque alguien va a que le hagas un tratamiento, te deje en una cabina y punto. O puede ser un lugar muy cercano donde vas, hables con la profesional, le preguntes o te sientas tan cómoda con ellas que hables de tus inquietudes. Y ese segundo es mi centro de belleza. Donde a mí me gusta entender a la mujer, comprenderla, escucharla. Porque a mí me gustaría, y estás en tú, a tú. Y a mí me gustaría ir a un sitio. Yo no actúo, por supuesto, de psicóloga. Estaré haciendo intrusismo profesional, que nunca lo haría. Pero aprendí a escuchar. A mí me dijeron, ¿cuándo aprendiste a escuchar? Aprendí a escuchar trabajando con gente mayor, que estuve como cuatro años trabajando en hogares de la tercera edad, también de esteticista. Y había tanta necesidad de estas señoras de hablar, porque se sentían tan solas, que escucharla para mí era un placer. Y me di cuenta que a partir de ahí empecé a escuchar. Y es tan importante, saber escuchar. Es decir, a veces, cuando... Hay mucha gente que no sabe escuchar. Y el no saber escuchar es un problema. Porque quieres hablar por encima de esa persona, alzas la voz... No, para. Para. Cuando alguien te hable, para. Escucha y después sigue. Porque eso es súper importante. Porque no sabes lo que te va a decir, pues el bien que te puede hacer. Es que muchas veces el problema que tenemos es no saber escuchar. Queremos ir siempre por encima y no puede ser. Me encanta rodearme de gente, me gusta tener amigas, amigos. El escuchar o el hablar con un hombre es tan importante como el hablar con una mujer. Porque tienen puntos de vista diferentes y te aportan muchas cosas. Hay que saber, lo digo por muchas mujeres que hayan pasado por situaciones difíciles. Es decir, hay que saber decir no. Y decir no a tiempo, porque eso nos cuesta mucho, es decir no. Es como que no te atreves, pero no con una pareja, sino en cualquier faceta de tu vida. Hay que decir no, hay que saber ponerse cada uno en su sitio y saber que las cosas no nos las regalan. Que tenemos que luchar por ellas y que no podemos estar pegados. A veces hay que saber volar. Que si no estás feliz, pues es tan fácil como cambiar. Que sí, que como dice un amigo mío, que solamente se vive una vez. Y que no hay que desperdiciar esa vez que vives. Bueno, pues es verdad, solamente se vive una vez. Y hay que saber, como dice otra amiga mía, coger el toro por los cuernos, ¿verdad? Bueno, lo digo porque hay muchas veces que yo era uno de mis... Hice una vez, que es curioso, un relato que me encantó. Que lo tengo en la memoria, pero no he vuelto a escribirlo y se me perdió. Que era alguien que iba por... había alguien que se le cruzaban dos caminos, ¿no? Y al final de un camino, era curioso porque había una biblioteca, no recuerdo por qué. Pero había una biblioteca llena de libros. Y al final de otro camino, se abría otro nuevo camino. Esa persona pensó que si jugía el camino de la derecha que le llevaría a la biblioteca, a través de los libros, aprendería muchas cosas y cogería muchos mensajes. Y si cogería el camino de la izquierda, que después le llevaría a otro camino, realmente no sabría dónde terminaba ese camino. Pero le apetecía la aventura, ¿no? Y entonces estuvo varios días pensando. Y pensó, y si voy a la biblioteca y cojo tres libros, vuelvo para atrás y cojo el otro camino, y sigo caminando y caminando hasta donde me llegue, pero tengo tres libros para ir aprendiendo y a lo mejor me dicen cosas que debo aprender mientras hago este camino. Y eso iba. Para la biblioteca, cogió tres libros. Creo que uno era El Principito, porque lo leyó cuando era pequeño y cree que tenía mucha enseñanza. Otro era, pues mira, no me acuerdo, pero voy a poner el mío. Y el tercero, vamos a poner otro libro. A mí me impactó mucho en Años de Soledad, pero no, ese libro no lo voy a poner. Voy a poner uno. A ver, ¿qué tercer libro pondré? Pues quizás pondría, no sé el título, pero pondría algunos de autoayuda, de que algunos de... El otro día, hablando con unas amigas, decían que tenían un libro que te ayudaba a saber por qué tenías ciertos dolores, por qué de vez en cuando te lloraba el ojo, por qué me lloraba a mí, por qué te dolía el pie. Y cuando leías ese libro te dabas cuenta que los dolores venían mucho de aquí, de la mente. Bueno, pues un libro que te ayudara a controlar un poco la mente, los sentimientos. Pues cogería esos tres libros, volvería hacia atrás y comenzaría el camino. ¿Que dónde me llevaría ese camino? Pues no lo sé. Pero es bueno averiguarlo. Yo cogería esos tres libros, pero tú seguramente cogerías otros tres. Con esto te quiero decir que en la vida de uno todo no está escrito. Que es bueno de llegar a un punto, coger aire y después volver hacia tus pasos quizás y empezar una nueva vida. Porque, como siempre dicen, nunca sabes lo que te puede deparar del futuro. Y es interesante. Que si necesitamos coger aire, lo cojamos. Que a veces las pérdidas duelen. Como muchos sabéis, yo he perdido hace poco a mi madre. Y eso está ahí, ¿no? Está ahí latente. Quieres no pensar, pero vienen recuerdos, imágenes, sensaciones que te recuerdan. Pero no quiero recordarlo desde el dolor. Quiero recordarla siempre, tanto a mis padres, desde la alegría. Hablar de ellas te emociona. Así es que los recordaré desde la alegría. Desde lo que me enseñaron, que hicieron lo mejor que pudieron. Desde los enfados, que también los tuvimos. Desde cosas que cambiaría, que ya no hay momentos, pero bueno, que no importan. Pero que al final de la vida, de su vida, me di cuenta que todo se perdona y que todo está bien. Y bueno, pues, yo creo que la fuerza de la mujer está en cada una de nosotras. En querer hacer lo que queramos. En ser felices. En... A veces cobardes. En tener miedos. En tener alegrías. En... no sé. Es un cúmulo de circunstancias. Quizás cuente esto, porque a mí me ayuda un poco a... A desahogarme un poco de... De un momento que estoy viviendo, pues, un poco duro. Con pérdidas, ¿no? Pero yo creo que todas me entenderéis. Y quizás muchos hombres también que lo vean, claro. Y... La sensación que tengo es que cada día como cada uno creemos que después que cruzan el puente de madera que para mí es cruzar de la vida a la muerte ellos siempre van a estar pegados a ti para ayudarte que decidas lo que decidas y estarán ahí para apoyarte. Y nada más. Solamente deciros que la semana que viene seguramente hable de otro tema. Esta vez ha costado... Bueno, me ha tocado un poco abrir mi corazón, abrirme como mujer y decir un poco lo que siento aunque sea un poco light o un poco... porque siempre se siente un poco más que no se guarda, ¿no? Pero bueno, que quizás muchas de vosotras me entendáis porque os sientáis igual o porque tengáis la necesidad de... no sé... de escuchar a alguien que se siente igual que vosotras y a quien no le guste, pues nada. Dadle al like para abajo y si os ha gustado dadle al like suscribiros a mi canal que nunca lo digo pero debería decirlo suscribiros a mi canal no sé si esta tarde o quizás la semana que viene hable algún truquillo o algo de esto porque se que os gusta de belleza pero también hay veces que me gusta hablar desde el corazón y... solo eso. Que tenemos un grupo de Facebook que además me encanta que se llaman los... que ya lo digo y lo digo muchas veces que se llaman los Invisibles de Amazon que somos personas que escribimos que nos encanta escribir pero que no somos muy visibles pero poco a poco lo seremos que... si tenéis Facebook buscadnos no solamente somos escritores también hay lectores os mostrarán las cosas que escribimos que... estoy muy contenta con la trayectoria que está llevando mi segundo libro que le ocurrió a Lerner Luján porque... hay muy buenas críticas siempre hay alguna crítica mala también la hay que... yo como las críticas buenas y las malas porque... siempre que sean constructivas esta vez no ha sido muy constructivas pero bueno todo el mundo tiene derecho a pensar y opinar cuando lee algo lo que así os pediría es que leyera Iskielo Curiola en Lerner Luján está 2.99 en Amazon es una historia de suspense y a quien le guste algo más toque romántico voy a subir en breve pues Siente, soñaba en ebook ahora mismo está en papel y es la historia de cuatro amigas de cuatro amigas que siempre estarán juntas que nunca se separarán y quizás yo formara parte de ese grupo y fuera una quinta amiga aunque no aparezca en el libro pero estoy ahí que muchas gracias por seguirme que bueno que si le dais a la campanita todo lo que yo grabe os saldrá y que... muchas gracias que como siempre me despido con millones de sonrisas desde el alma quizás algún día un libro mío se titule así Millones de sonrisas Chao